Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Bebi. Hoy voy a preparar, voy a hacer una toallita limpiadora desinfectante. Veréis que cosa más fácil de hacer, más rápida y nos va a venir muy bien para darle, por ejemplo, a los cristales. Le podemos limpiar lo que es la nevera o frigorífico, como lo llaméis, cualquier superficie. Podemos limpiarlo perfectamente y para llevarlo, por ejemplo, en el coche. Por ejemplo, si tenemos niños, pues le podemos dar las manitas o limpiar cualquier cosa del coche. Bueno, pues os digo los ingredientes y empezamos con estas toallitas que son desinfectantes. Sirve también para el baño, la cocina, ya os digo. Y aquí estoy con el calor que hace. Esto es insoportable con mi aparato de aire manual. Bueno, pues os digo los ingredientes y empezamos ya. Bueno, pues mirad, os voy a enseñar y no os asustéis porque veáis tanta cosa. Porque luego es para deciros más o menos lo que podéis poner o lo que tengáis. Mirad, esto es agua destilada que tengo yo aquí. Yo voy a utilizar de estas tazas de 250 ml, media taza. Sería media taza de agua destilada, media taza de alcohol de limpieza. Si no tenéis alcohol de limpieza, podéis utilizar el alcohol de farmacia para curar. Yo voy a utilizar este de limpieza y retiro ese. Para que veáis y vayáis viendo. Luego, media taza de agua oxigenada. La que venden en la farmacia para curar heridas. Sería también media taza. Luego, dos cucharadas. Dos cucharaditas, mejor dicho, de las de postre. Las que utilizamos también para el café, para el postre. Dos cucharaditas de... Mirad, yo el que utilizo es este. Y este es lavavajillas o lavatraste, como le llamáis. Este es de... tiene olor a cítrico, a limón. Dos cucharaditas de estas. Y podéis utilizar... Esto ya es opcional. Podéis ponerle, si queréis, aceite esencial. Mirad, yo le voy a poner de limón. Pero eso ya a vuestro gusto. También se le puede poner de naranja. Se le puede poner de lavanda. O de pino. En fin, el que a ustedes os guste. Yo el que le voy a poner es este. El de... El de limón. Y luego voy a utilizar... Mirad. O bien... Estas toallitas atrapapolvo. ¿Veis? Que se utilizan para la mopa. Para la mopa. Aquí, ahora después, os lo enseñaré. ¿Veis? Podéis utilizar estas. O podéis usarlas también. Estas de microfibra. Estas ahora después. Estas también son muy buenas. Y podéis usarlas de estas. O los rollos estos. Mirad. Que venden también. Que lo he comprado yo en un bazar chino. Mirad. Estas son ecológicas. Y como ven. Pues sirve para la cocina. Para un montón de cosas. El fregadero. La cocina. Para los grifos. El que pie se tiene. 38. 38 por 15 metros. Me ha costado 2.40. Y trae bastante. Bueno. Eso ya lo que queráis. Ahora después os lo enseño. Y luego también. Voy. Mirad. Si tenéis estos tuppers. Que son. De usar y tirar. Y los recicláis. Como yo. Podéis usar. Un tupper. De estos. Un tupper de estos. O. Uno de estos. De plástico. Con su tapadera. Para que el alcohol. No se evapore. O un bote de cristal. Eso ya. A vuestro gusto. Lo que ustedes queráis. Bueno. Pues vamos a ir preparando. Este. Estas toallitas. Limpiadoras. Desinfectantes. Bueno. Pues. Ya he puesto. Media taza. De alcohol. Voy a ponerla aquí. En este. Tappé. Ahora voy a poner. Media taza. De agua. Destilada. Otra media. De agua oxigenada. Podéis hacer más cantidad. Menos cantidad. Eso ya. Lo que ustedes. Eh. Queráis. Lo añadimos. Ponemos. Las dos cucharaditas. De. Lavavajillas. O lavatraste. Como le llaméis. Una. Y dos. Ahora. Vamos a removerlo. Y esto limpia. Desinfecta. Ya os digo. Lo deja todo. Estupendamente. Y le voy a poner. Que esto es opcional. Como he dicho. Eh. Veinte gotas. De. Aceite esencial. De limón. Esto aparte de que de buen olor. También. Desinfecta. Eh. Aquí tenemos. Y vamos a moverlo. Y mezclarlo todo bien. Mirad. Os enseño. Estas toallitas. De. Microfibra. Son muy pequeñitas. Parecen como un pañuelo. De. De señora. ¿No? Eh. Son. Estas son. Estas toallitas. Eh. De usar. Desechables. Estas son desechables. Pero. Se pueden lavar. Porque son de microfibra. Entonces. Podemos reutilizarla otra vez. Y no tirarlas. Bueno. Pues. Voy a ponerlo. En. En el. En el. En el tape. Voy a ir poniendo la toallita. Así doblada. Como veis. Así las vamos a ir poniendo. Y luego le vamos a añadir. Lo que es la. Este líquido. Este desintestante. Que hemos. Ido haciendo. Ya. Yo he puesto. Una. Unas pocas. Aquí. Como veis. He puesto. Unas pocas. En la caja esta. Vienen. Son. Dieciséis. Y las que. Las que vienen. Dieciséis por. Veintitrés. Por veintidós. Son las medidas. Y luego. Como he enseñado antes. Estas que son. Para las toallitas. Estas. Para poner. En. En la mopa. Como veis. Son también. Mirad. Los. Podemos así doblar. Y ponerlas también. Si no queréis. De una. De otra. Y si no. De las. Que antes. Os he enseñado. De esta. De rollo. De. Pues. Podéis ponerlo. Cortarlo. En fin. Como ustedes. Más. Como ustedes. Voy a poner. Unas cuantas. Para que veáis. Ahí. Y ahora. Le voy a poner. Lo que. Este líquido. Que hemos hecho. Para que vaya. Empapando. Las toallitas. Las toallitas. Y ahí. Muy bien. Se pueden poner más. Ahí. Luego. Y ahora. Pondré más. Pero luego. Podemos. Ya. Taparlo. Y. Movemos. Cada vez. Que vayamos. A usarlo. Para. Que queden. Bien. Emprunados. De este. De este líquido. Nos quede bien. Emprunado. Bueno. Pues ya las tengo. Como veis. Humedecidas. Ahora. Lo que voy a hacer. Es. Darle. Mirad. Se le puede dar. Como he dicho. A la nevera. O frigorífico. Los cristales. También. Mirad. No sé si se verán. Bien. La. Voy a ver si. Si se ven bien. Lo que es. De. De. Porvo. Y de haber saltado. El agua. Voy a darle. Y voy a fregar. Lo que es el cristal. Se pueden también. Dar. A lo que es. La ventana. Y bueno. Pues. Vamos a empezar. Primero. Con la. Con la nevera. La humedecida. Vamos a ver. Bueno. Pues. Como veis. No sé si se verá bien. Veis. Están. Está humedecido. Pues. Verá. Os enseño ahora. La. A ver si. Mira. Mira. Veis. Veis. Como arranca. Pues. Voy a seguir dándole. Lo que es. A la nevera. Y parece que está limpita. Bien. La verdad. Que le hacía falta ya. Y. Bueno. Pues. Mirad. Como. Se queda. Voy a dar. Un poquito. Por aquí. También. Y ahora. Os lo enseño. Como. Como ha quedado. Voy a darle un poquito. Y levanto. La valleta. Para que. Veáis. Mirad. Bueno. Después. Voy a darle. A lo que. A la nevera. Veis. Como. Como se ha quedado. El brillito. Y ahora. Le doy a la ventana. Para que veáis. Bueno. Pues. Ya le he dado. Como veis. Al frigorífico. Mirad. El brillito. Que. Que le ha quedado. No hace falta secarlo. Se seca rápidamente. Como. Como lleva. Vamos a ver. Señorito. Eh. Mirad. Los tiradores. De. Como. Como brillan. Se queda. Estupendamente. Ahora. Voy a. Darle. A. A una. A una. Puerta. De la ventana. Voy a darle. Con. Con. Estas valletas. Y os enseño. Como. Se queda una. Y como está la otra. Mirad. Ya os digo. Que como. Llevan. Eh. También. El alcohol. Pues. Se quedan. Estupendamente. Mirad. Voy a pasarle. Ahora. Aquí. Ok. Tanto al cristal. Como. Lo que es. Al aluminio. Mirad. Veis. Que están. Entra por aquí. Muchísimo. También. Y de la cocina. De la grasa. De la cocina. Y eso. Pues se ponen. Por cachona. Bueno. Pues. Voy a. No sé si. Se verán. Mirad. Y. Por aquí. Esta. Y como estaba. Mirad. Que te ahoga. Y esto. Que. Que está. No sé si se ve bien. Lo acercaré. Todo lo que pueda. No sé si se ve. Lo de las gotas. Del agua. Bueno. Pues. Voy a. A darle. Y. Y ahora. Os enseño. Bueno. Pues mirad. Os enseño. No sé si se verá bien. Eh. El cristal. Lo que es la ventana. Veis. Eh. Los azules. O de la ventana. Le he dado también. Mirad. Como se han quedado. Bien. Acercarlo. Para que veáis. Lo que antes. Eh. Teníamos por aquí. Las gotas. Y. Mirad. Veis. La ventana. Esta. Lo que es. El cristal. Como. El brillito que tiene. Mirad. Mirad. Como se. Como se ha quedado. Y lo que es. El. El frigorífico. Veis. El brillito. Y por ahí. Lo mismo. Bueno. Mirad. Voy a coger. Otra. Otra. Valleta. De estas. Limpia. Y le voy a dar. A lo que es. La piedra. De. Lo que es. La encimera. Mirad. Lo he dejado. Varios días. Estilado. Sin limpiar. Para que veáis. Hombre. De. Del porbo. De estar. Todo el día. Mirad. Estar. Todo el día. Abierto. Lo que es. La. La ventana. Y. Entra. Una cantidad. La de porbo. Que eso es. Horroroso. De cómo se pone. Se pone esto. Bueno. Mirad. Después. Veis. Veis. Como. Como se queda. Limpito. Limpito. Bueno. Pues aquí os enseño. Que aquí no hay trampanín. Ni cartón. Y a mí me gusta. Tener mi casa limpia. Y cuando tengo que hacer una. Demostración. Lo dejo. Sin limpiar. Para que esté sucio. Y poder demostraros. Que se limpia. Y que se limpia. Bien. Mirad. Esta es. La valleta. Que he utilizado. Para. Para darle. Lo que es a. Al frigorífico. Mirad. Esta. La que he utilizado. Para la ventana. Y esta. La que he utilizado. Para darle. A. A la piedra. A la. De. De la cocina. Mirad. Ya os digo. Entra muchísimo. Tierra. Muchísimo. Por vos. Por. Por aquí. Por. Porque mirad. Donde tengo. Tengo la. La. Campiña. Mirad. Lo cerquita. Vais. Esa. La campiña. La tengo. Muy cerquita. Y. Claro. Ahora. Todo abierto. Pues. Normal. Que entre. Tierra. Como entra. Bueno. Niñas. Pues. Ya habéis visto. Como se queda todo. Más limpio. Que el jasper. Y. Bueno. Pues. Ya os digo. Le dais una pasadita. Tanto a los grifos. Al cuarto de baño. Para la. La encimera. Para la cocina. Le dais así. Un poquito. Si sarta. Y queda. Como los chorros de los dos. Bueno. Pues. Espero que os guste. Es buenísimo. Y los cristales. Los días. Los cristales. Si le he pasado yo. Un. Un trapo. Para secarlo. Porque como hace mucho calor. Lo que hace. Que se seca rápidamente. Y no le da el sol. Pero se seca rápidamente. Y se veían así. Como un poquito de agua. Y lo he secado con papel. Quedan. Estupendamente. Ya veréis. Y ya os digo. Las encimeras. Todo. Todo. Y para el cuarto de baño. Además. No solo limpia. Sino que desinfecta. También. Espero que os guste. Corazones. Y ya. Nos iremos viendo. En los próximos videos. Un. Besazo. Muy grande. Para todos. Y para todas. Espero que os guste. Y que os sirva. Como yo os digo. Sirva de ayuda. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!